Políticas públicas para las economías de colores. Margarita es Ph.D. en Ciencia e Ingeniería de Materiales y Mágister en Ingeniería Textil y Papelera. Ambos en la Universidad Politécnica de Cataluña. Mágister en Business Administrator de Inalde, Escuela de Negocios de la Universidad de La Sabana. Docente e investigadora del Programa de Diseño de Vestuario de la Universidad Pontificia Bolivariana. Bienvenida, Margarita. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por venir a escuchar la conferencia después de la tormenta que pasó afuera. Vamos a hablar de un tema que, o me invitaron a hablar de un tema que es bastante complicado porque cuando nos hablan de políticas públicas generalmente lo asociamos con un asunto que tiene que ver con elementos lejanos desde el punto de vista del consumidor. Y realmente lo que hemos llegado a considerar es que la política pública es construida de cara al consumidor. Por lo tanto, cuando los empresarios o los diseñadores entienden quién es el consumidor, pueden empezar a sacar partido del tema de la política pública. Hay una definición interesante que viene muy apalancado con el tema de Uber. Creo que todos somos sensibles a lo que pasa con Uber. El 31 de enero, Uber deja Colombia. Y el tema de que Uber deje Colombia, independiente de la postura que podamos tener cada uno de los que estamos o no usando la plataforma, es entender que hay una dinámica que está cambiando en el contexto y esa dinámica que cambia en el contexto se tiene que regular. Yo no sé si ustedes se han preguntado por qué Medellín tiene un centro para la Cuarta Revolución Industrial. ¿Alguien tiene alguna idea de por qué aquí en Medellín tenemos ese centro y no está en Bogotá o no está en Lima o no está...? ¿Y alguna idea para que nos volvamos más dinámicos en este rato post-tormenta? Nadie. ¿Será que somos los más innovadores del mundo? ¿La ciudad más bonita? ¿Los más amigables con los alemanes? Entonces, resulta que dentro de la Cuarta Revolución Industrial hay una cantidad de temas que no se han podido legislar y no se han podido legislar porque son zonas grises de las que todavía tenemos posturas encontradas o no entendemos lo que pasa realmente con esas posturas. Los drones. ¿Por qué en Medellín hoy no hacemos entregas a domicilio con drones? ¿Por qué en Medellín hoy no tenemos drones recreacionales? En Medellín y en Colombia, en general. Si alguno de ustedes ha trabajado con esa tecnología, se encuentra con que hay un veto en el tema del flujo y que no hay manera de hacer una explotación de negocios que sea muy clara al interior de las ciudades. Ese tipo de legislaciones que se convierten en políticas públicas nos generan de alguna manera la forma como empezamos a construir nuevas posibilidades hacia el futuro. Yo quise tomarme de la página del gobierno, de la página de función pública, y es horrible, cualquiera dirá qué diapositiva tan mal diseñada, qué cantidad de texto, qué cosa tan tenaz. Así generalmente es la política pública. Es una cosa llena de textos, una cosa llena de artículos, es una cosa llena de bemoles que al final no terminamos entendiendo. Pero quiero que hagamos hincapié en estos tres elementos. La política pública está hecha para trabajar con entidades, con los servidores públicos y con los ciudadanos. Entendamos entidad toda aquella figura que funge como una organización, o sea, que tiene un dominio o que tiene una identidad que se convierte en organización y no es una persona natural. Si esto es así, la pregunta siguiente es, ¿la política pública nace de lo que el mercado empieza a estipular o el mercado empieza a dar respuesta dependiendo de la política pública? O sea, el huevo o la gallina, ¿qué es primero? ¿Alguna idea? Me encanta el silencio abrumador. El problema es que en la historia nos hemos encontrado con que la política pública ha sido un elemento que responde a fenómenos que van mucho más adelante. Entonces, una de las funciones del Centro para la Cuarta Revolución Industrial es empezar a pensar cómo legislar alrededor de esos espacios grises o de esas zonas grises que todavía no tenemos ni idea cómo podemos llegar a desarrollar. ¿Estamos a favor de la localización por debajo de la piel? O sea, ¿de ponernos un dispositivo para poder ser localizables en cualquier momento? O mejor, me voy a saltar el menting que están haciendo y les voy a preguntar, levante la mano, ¿quién está dispuesto a ponerse un chip que permita tener localización en tiempo real? Levante la mano. Uy. O sea, aquí nos da muchísimo miedo que nos ubiquen. ¿Cuántos le pondrían el chip a su papá con Alzheimer? Ah, ¿y por qué? ¿Son más o menos libres por el tema de la enfermedad? El asunto es que empezamos a hablar de una cosa que ya he hablado muchas veces en este tipo de espacios y es el tema de la funcionalidad. Pero el tema de la funcionalidad es una característica que dominan los diseñadores, de alguna manera los ingenieros de diseño, pero no hay un espacio muy claro en la política pública para hablar de esos casos de funcionalidad. Porque en los dos espacios se está coartando de alguna manera la libertad. Siendo o teniendo una excusa funcional mucho más clara en una situación que en otra. De ahí que entender la política pública nos permite también entender las dinámicas de apalancamiento. ¿No les ha pasado que a partir de la presidencia actual y el boom de la economía naranja, la mayoría de las personas que nos rodean pertenecen a la economía naranja? Todos somos naranja de desarrolladores de cualquier cosa. De hecho las empresas hoy, gracias a que no hay impuestos, entonces empiezan a migrar su formación para hacer de economía naranja. Y entonces ahí a mí me gustaría que hiciéramos hincapié en un elemento estructural. Y es la estrategia de gobierno tiene que ser coherente con lo que empezamos a construir como sociedad. O sea, tenemos que ser capaces de desarrollar lo que en futuro y para sostenibilidad, no del medio ambiente, sino sostenibilidad como política pública y de gobierno podemos llegar a desarrollar. Entonces, aquí hay unas estrategias de la política pública actual. La primera dice que deberíamos tener unas capacidades digitales y tecnológicas y de ciberseguridad fortalecidas para acercarnos a los grupos de valor. Está claro el tema, ¿no? O sea, el gobierno hoy nos está diciendo que sí o sí tendríamos que entrar a fortalecernos como instituciones, como consumidores o personas naturales, o como participantes del gobierno de la función pública en estos elementos. El tema es que cuando hablamos de la digitalización, voy a ir hacia adelante y hacia atrás, con los elementos de la presentación, empezamos a hablar de esto. Y es la segunda frase que tiene el título de la conferencia, las economías de colores. Las economías de colores son un término acuñado por un grupo de investigadores españoles que entiende que a los seres humanos nos encantan los colores como medio de asociatividad y definen que siendo la economía una disciplina que está tras el análisis de lo que sucede en la gestión de los bienes materiales o inmateriales, o los tangibles y los intangibles, pues empezamos a desarrollar valor, que es al final lo que queremos como sociedad, alrededor de unos elementos distintos. Y entonces hablamos, por ejemplo, de la economía verde, hoy tan mentada como la economía circular. Entonces la economía circular es poder sacarle provecho a los desechos o poder darle tanta vida útil a lo que produzco, no solamente por el feeling que puedo tener con el medio ambiente, sino porque de ahí hay un modelo de negocio que me genera valor y oportunidad. Ahora, ¿hay una economía verde pura y dura? Sí, pero en unos porcentajes muy pequeños. Es por eso, no sé ustedes, yo voy a decir algo políticamente incorrecto, que cuando estamos en estas ferias y nos hablan de sostenibilidad, terminamos, cuando tenemos empresa, sintiéndonos o profundamente culpables o profundamente impotentes, porque del 80% o del 100% de actividades que tenemos en la empresa, somos capaces de insertarnos en el tema de economía verde con un 10 o un 20%, y entonces hacemos una pieza de vestuario que se puede reciclar en una tienda, pero seguimos teniendo unos procesos de tintorería y de acabados absolutamente contaminantes. Y va a ser imposible tener o eliminar esos procesos de tintorería y acabados porque es que nuestros consumidores no se quieren vestir todos de crudo, de algodón crudo, es imposible. Entonces, esa impotencia empieza a darnos en las economías de colores que la agregación de valor, pues no va a estar solamente ahí. Aparece la economía roja, que es la que hemos venido trabajando durante la historia y que es la que la época industrial nos ha dejado de herencia, y es hacer transformación de materias primas o de materiales de primer origen para poder conformar todo lo que es cultura material, todo lo que tenemos a nuestro alrededor. La pregunta es, y también le voy a hacer una cuña al Mending que estamos haciendo. ¿Cuántos de ustedes no han consumido en el último mes? Levanten la mano. Fatales. O sea, a cualquiera les diría, ¿no han pensado en Australia? ¿Qué vamos a hacer con el problema medioambiental? Fíjense que están uno al lado del otro, porque al final lo que se pretende es que haya un equilibrio. Hay que seguir consumiendo producto tangible, pero hay que tener una sostenibilidad en temas de ciclos y cierre. Fíjense que si lo analizamos desde el punto de vista de la economía, lo que nos interesa es que genero valor. Necesitamos que la generación de producto construya valor y la sostenibilidad alrededor de los productos genere dinámicas de beneficio. Dentro de la política pública, ustedes han leído el decreto que sacaron el año pasado que nos dice que debemos ser responsables de un porcentaje del producto que fabricamos. ¿Saben en qué porcentaje está este año para el empaque? ¿Alguien tiene idea? ¿No? 20%. Solamente imagínense, el 20% de frituras o de paquetes de snack hay hoy que recuperarlos, garantizar que ese ciclo de vida se cumpla, de las cosas más complejas que hay. Es más, cuando sale la política pública empieza a generar unos resquemores, porque aquellos que están basados en la economía roja empiezan a entender que esta economía verde no solamente tiene que generar valor, sino que le tiene que dar un principio de identidad al consumidor. Entonces, yo quiero que ustedes no se queden hoy, después de la conferencia, con respuestas, sino con muchas preguntas. Y la primera pregunta es, ¿tenemos identificado al consumidor para poder entender el consumidor con el que trabajamos, al que le servimos, al que le estamos construyendo valor, ¿en cuál de estas economías se siente identificado? Número uno. Y dos, conocemos lo que cada una de las políticas que están insertas en esas economías nos pueden empezar a construir como desarrolladores de valor. Entonces, sigamos. Aparece la economía azul. La economía azul es esa economía que está basada en servicios, es esa economía de experiencias. Es esa economía que todos empezamos a llamar aquí en Medellín cuando autodenominamos a la ciudad como una ciudad de servicios. Nos encolocina maravillosamente el término de servicios. Hace 20 años Barcelona hizo la opción de ser una ciudad por los servicios. Y acabó toda la industria manufacturera que había. ¿Qué pasó el día que un radicalista tomó la camioneta y se fue por la Rambla de Barcelona atropellando a todos los que había? Que ese indicador de servicio sobre el cual se generaba valor en la ciudad cayó drásticamente. Entonces, viene el segundo aprendizaje que quiero que se lleven para reflexionar y es cuando hay una compenetración de economías tan diversas como las que puede haber en nuestro país, no podemos focalizar por una. Tenemos que construir ecosistema. Porque seguramente la construcción y la integración de unas con otras empezarán a generar el valor que el contexto necesita. Entonces, en Medellín vemos que podemos tener grandes servicios, pero todavía apalancados con la sostenibilidad. Y apalancados con la sostenibilidad, pero que se comunican hoy con el proceso de transformación manufacturera. Tenemos la economía negra. Esta mañana fue la charla del coronel que hablaba sobre todo lo que tiene que ver con contrabando. Y entonces, hay unas economías generadas en nuestra ciudad alrededor del contrabando, alrededor de la explotación sexual o la explotación de personas, alrededor de la explotación de sustancias ilícitas. Entonces, esas economías agregan valor, lo que pasa es que son unos indicadores de valor que se vuelven negativos. Y negativos no porque no se genere dinero, sino porque al final esa construcción de dinero se hace de tal manera que hay una desproporción en repartición, que es al final lo que nos interesa en temas de economía. Lo decía ahora, hace un rato, empezando la conferencia. Lo que queremos es hacer una gestión de recursos. Y si la gestión de recursos no se puede hacer de una manera distributiva para bien común, pues no tiene mucho sentido. ¿Qué pasa cuando una economía está apalancada por este tipo, cuando una sociedad, perdón, está apalancada por este tipo de economías? Que empezamos a generar los grandes picos de desigualdad. Y los picos de desigualdad empiezan a generar toda una problemática social que ya todos hemos vivido. Pero fíjense lo particular con el contrabando. Quiero hacer otra preguntita. ¿Quién de los que está aquí sentados está seguro que lo que tiene puesto es absolutamente legal? O sea, nadie. Ese es un muy buen indicador, ¿no? Porque resulta que lo que tiene que ver con el contrabando, y especialmente en el universo de los textiles y del producto de vestuario, todavía lo empezamos a ver en unos mundos grises, en una imposibilidad de entender sus orígenes, su distribución de valor. Y cuando digo distribución de valor, es el pago oportuno al diseño, al productor, al desarrollador, a la logística. Seguimos con la economía amarilla o naranja. Bueno, naranja. Y la economía naranja la conocemos. Es la economía que está basada en el mundo de la creatividad. Lo que pasa es que ha sido muy mal acuñado. Se llama economía creativa, así lo han llamado los ingleses, o el padre de la economía creativa lo ha llamado así. Pero al final es el mundo de las ideas, del intangible. Es la construcción de valor a partir de lo que sé, y puedo comenzar a desarrollar. Apalancándome en el mundo digital, apalancándome en el boca a boca, apalancándome en cualquier elemento que me haga ser sostenible, vivir una experiencia, tener un producto asociado terminado, pero que se vuelve y se centra en el universo de las ideas. Lo hemos visto de una manera inmediata en las artes y la cultura. Los espectáculos, y ahora Radar nos contaba el número de compras realizadas versus boletería de espectáculos. Es impresionante. Pero empiezan a aparecer retos. Y es como logro migrar información y metodologías de una de las economías a otra de las economías. La pregunta. ¿Termino con las empresas manufactureras de calzado para volvernos todos productores de arte? Esa es una de las preguntas más difíciles que puede existir. Y si bien el mundo del espectáculo, porque los consumidores hoy tendemos a valorar este elemento de una manera muy especial. Los servicios últimos, o lo que tiene que ver con servicios como tipo hospitales, todo lo que tiene que ver con bienestar. O sea, todo lo que tiene de alguna manera, aunque sabemos que hay una privatización de esos servicios, pero todo lo que tiene que ver con un altruismo por el bien común. En resumen, con esta gráfica, lo que pretendo es que podamos entender que las economías tienen que ser un ecosistema. En una ciudad, y esto ya es cosecha propia, no viene de ningún autor, en una ciudad tendrán que coexistir diferentes tipologías de economías. Y la coexistencia de esas tipologías de economía tendrán que ser apalancadas por políticas públicas. Y entonces vamos a encajar con lo del principio. ¿Para qué sirve la política pública? Básicamente para tres cosas. Para apalancar la economía, o sea, facilitar la generación de valor a partir de esas formas en las que se está haciendo economía. La economía circular, y con la economía circular el reciclaje, la reutilización, bajar impuestos, porque hay inclusión, porque hay pago responsable. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la economía azul y de servicios, el no impuestos a hoteles o establecimientos que prestan servicio que garantiza la permanencia de flujo de personas externas. Al final, la política pública, entonces sirve al principio para apalancar esa tipología de negocios. Pero la política pública, además de apalancar esas tipologías de negocios, está absolutamente destinada a poder evolucionar los tipos de economía. Fíjense, no es lo mismo cuando produzco una camiseta en la economía roja, o cuando se producía una camiseta en la economía roja en los 80, a cuando la produzco hoy. De hecho, uno de los cambios estratégicos que tengo hoy es la introducción de la tecnología. soy capaz de entender en una camiseta cuál es el color que se quiere para poder sacar el número a partir de una predicción con inteligencia artificial de qué tipo de colores de camisetas se necesitan y contaminar lo justo. Y era para que me estuvieran tirando tomates por usar la frase de contaminar lo justo. Pero es que en los 80, en los 90, contaminaba de sobra, no contaminaba lo justo. Hoy estoy empezando a contaminar lo justo. Y en teoría, la tendencia de la economía es que yo pueda empezar a descontaminar el pasado. Entonces, esa es la manera como el segundo elemento de la política pública nos permite hacer una evolución de las economías. Y el tercer elemento de la política pública, o que es responsabilidad de esa política pública, es generar perfiles de consumidores que sean apropiados con el contexto. ¿Eso qué quiere decir? O más que qué quiere decir, pregunta, ¿quiénes de aquí encajan en la generación Millenials? Claramente a esta charla no iban a venir muchos Millenials, eso queda claro. De esa población de Millenials, siempre se ha dicho que los Millenials no van a tener casa. Y según un informe de hace un año, la mayor cartera de hipotecas de vivienda la tienen los Millenials en Colombia. porque es que resulta que el contexto generacional de los Millenials en Colombia es absolutamente distinto a lo que se puede tener en Europa. En la base de la pirámide que ahora en otra conferencia nos estaban hablando de esa pirámide de Maslow, nuestros Millenials en su mayoría, en su familia, son la primera persona que está conquistando un título profesional. y en ese orden de ideas son la primera persona que puede tener una propiedad horizontal o una casa. Como es distinto el paradigma, la tercera responsabilidad de la política pública es generar a partir de esta economía de colores el cómo se van a constituir los perfiles de los nuevos consumidores. Y entonces, es aquí donde empezamos a ver algunos ejemplos. estas empresas lo que hicieron fue aprovechar un elemento disruptivo de innovación, construir a partir de ese momento con un hueco en la política pública para poder definir una respuesta a una nueva tipología de consumidor. La pregunta que nos estamos haciendo todos con la salida de Uber es de ese porcentaje de usuarios de Uber ¿quién va a usar taxis después del 31 de enero? ¿O cuál va a ser la alternativa? Y vamos a imaginarnos que no existen otras plataformas. ¿Cuál será esa alternativa? ¿Volver donde los taxistas? ¿Hacer un plantón? ¿Comprar carro? ¿O no volvernos a mover? Básicamente serían esas las alternativas. La pregunta de fondo es ¿voy a cambiar mi perfil como consumidor? ¿O la política pública tendrá que empezar a diseñar la estrategia para servir y modelar el perfil de consumidor que necesitamos? Fíjense que en la anterior este elemento no es solamente para el contrabando no es solamente para el narcotráfico. Apela también a todas aquellas tipologías de economías que están generando valor y sufructuando a partir de elementos que están al margen de la ley. Ustedes sacan sus conclusiones, yo no estoy diciendo nada, pero los perfiles que empezamos a diseñar tienen muchísimo que ver con la integración de estas tipologías de economías. Entonces, la pregunta es ¿cómo logramos generar en la ciudad y específicamente en lo que nos atañe a los que estamos aquí en el sistema moda una integración clara con las tipologías de economía que están surgiendo y que se desarrollan en el país? Con las políticas públicas que hoy se están apalancando y con la construcción de valor del tipo de consumidor que nosotros tenemos y que estamos alimentando. Todo esto para decirles que el departamento de estrategia de su organización o el comité de estrategia de su organización lo que tendrá es que hacer un planteamiento de estas tres patas de la mesa. La política pública, el tipo o los tipos de economía de acuerdo del lugar en el ecosistema donde me estoy ubicando y el tipo de consumidor que estoy alimentando, construyendo, definiendo, propendiendo a tener. Entonces, un dato que a mí me parece increíble. Todo esto pasa en un minuto del día. Toda esta actividad ¿por qué es estratégico? Porque hemos hablado de tecnología muchísimas veces. Porque hemos hablado de cuarta revolución industrial. Porque hemos hablado de un elemento estratégico. Y la pregunta es ¿qué hace a Uber un negocio diferente al negocio de servicio público o el negocio de chofer o transporte de asistencia para movilidad? ¿Alguien me dice? Exacto. ¿Cuál es la joya de la corona? ¿Cuál es la corona? Confiable. Esos son consecuencias del servicio que presta. Que, hombre, el marketing te lo vende de esa manera. Pero, ¿qué es lo que hay en el centro? Accesibilidad es una de las maneras para entregar el producto. Los datos. Eso es. De hecho, se habla de la ola de la uberización de los negocios. Exactamente lo mismo que pasa con Rappi. ¿Qué hace que Uber sea rápido, eficiente, de calidad, que permite gestionar una cantidad de datos en tiempo real para poder converger la posibilidad y disponibilidad de unas categorías de vehículos con una prestación de servicios, con unas maneras de pagar en un espacio donde hay una demanda natural? ¿Por qué? Porque no hay otros que estén en el mundo imaginario que solo esté Uber, porque no hay otros que estén prestando el servicio. Entonces, fíjense que la pelea hoy en Uber, no estoy tomando partido, pero estoy poniendo un ejemplo que es muy claro, migró a elementos de cuánto es el seguro por el que están pagando, o sea, la economía negra que hay allá abajo, ¿cierto? De si tienen o no prestaciones sociales y si las están pagando estas personas que trabajan en Uber. ¿Cuánto cuesta el cupo de un taxi? Pero la discusión no está en el manejo de los datos y lo que está haciendo esa tipología de economías de la Uberización de estos negocios es trabajar alrededor de los datos. ¿Por qué esto es muy importante? Porque fíjense que hoy como nunca le estamos entregando a ese smartphone que tiene cada uno de ustedes elementos biométricos convertidos en qué? En voz, en huella, en facciones, de la cara, en comandos, en gustos, en aficiones. Hoy como nunca estamos haciendo entrega de información y es ahí donde se está generando una nueva economía, una economía que empieza a conectar todas esas economías que vemos en los círculos. Y entonces surge la pregunta, porque yo les dije que aquí no veníamos a resolver nada, veníamos a plantearnos muchas preguntas. ¿Qué estamos haciendo en política pública alrededor de la legislación de los datos? ¿Se acuerdan del fenómeno de Brexit y el Cambridge Analytic? Aquella compañía que usó los datos de Facebook sin permiso para poder entregar la publicidad dependiendo de las sensibilidades y hacer que todos quisieran votar por el sí en el Brexit o en la campaña de Donald Trump? Dicen. La pregunta es, ¿está mal usar los datos para ese beneficio? Vale. Volvamos a saltar el menting. Levanten la mano. ¿Quién está de acuerdo con que se usen los datos para hacer publicidad a medida y poder manejar un poco la intención de decisión? Bueno, hay unos avesados que levantan la mano. Supondría que el resto no está de acuerdo. Ahora, la pregunta en política pública hoy es, si yo acepto el uso de esos datos, porque eso es lo que estoy haciendo en Facebook, en Instagram, en cualquiera de las redes sociales, lo que hago automáticamente es aceptar el uso de esos datos. Estoy aceptando que se usen para esos fines. ¿Qué hay legislado al respecto? Y aterricémoslo al sistema moda. Pregunta, si yo pongo un filtro de bot chat en Instagram y le pregunto a mis consumidores de ropa, cualquiera que sea, los gustos de los colores y diseño fundamentado en ese aspiracional, ¿está bien o está mal? ¿Está bien? ¿Cómo? Lo mismo, pero vamos un paso más allá. si no solo diseño camisetas, sino que te empiezo a desarrollar todo un estilo de vida basado en los datos que me entregaste, ¿está bien o está mal? ¿Está mismo, lo mismo que qué? ¿Sí? ¿Y no crees que hay una diferencia entre hacer una camiseta, montar un estilo de vida, hacer una adepción a la marca o una pseudo-dependencia de la marca y empezar a generar soluciones a los problemas humanos que tenemos todos en el día a día? La pregunta es la política pública ¿cuánto va a legislar alrededor de la economía basada en datos? Que esa es la frontera de la cuarta revolución industrial. El problema no es si contaminamos, hay maneras de descontaminar y hay políticas más o menos implementadas. El problema radical y hoy es cómo hacemos una construcción muy clara de política pública con la economía basada en datos. Y entonces viene ya el último elemento para terminar la charla y es aquí hay unas predicciones, unas predicciones hechas para esta década que seguramente no se leen muy bien porque es muy pequeña la imagen pero que quedan en las memorias por si las quieren revisar. Fíjense que aquí se plantea que hoy como nunca en el planeta hay más frecuencia en desastres naturales y mucha más intensidad en esos desastres naturales y eso plantea la paradoja de esta década para la política pública. Atendemos los elementos de contingencia o atendemos la evolución que se necesita en las sociedades y en la economía. Y entonces ahí la pregunta del millón es ¿qué nos debe interesar más? ¿proteger al consumidor o educar y evolucionar al consumidor? Esa es la gran pregunta. ¿En manos de quién está la responsabilidad de construir una plataforma de educación para ese consumidor? ¿En la política pública o en las plataformas como agremiaciones, como marcas, como instituciones? Porque al final acuérdense el huevo y la gallina ¿quién demanda la política pública? El consumidor o la empresa o lo que está pasando en sintonía con los tres. Fíjense que empezamos a tener un elemento muy interesante al final aquí abajo en el estilo de vida y en el impacto y tiene que ver con el tema de generación de dinero. O sea, se cae el título de esta conferencia. Si la economía no está basada en dinero empezamos a tener economías basadas en otra cosa completamente distinta. Y es ahí cuando en vez de generar una dinámica de medición del producto interno bruto empezamos a generar como lo ha planteado Naciones Unidas hace más o menos cinco años empezamos a generar una producción un índice de producción de felicidad bruta. ¿Cómo medimos una generación de valor en esas economías que de alguna manera son tradicionales aunque nosotros estemos hablando de economía naranja como si fuera lo más potente de esta época cuando el índice de generación de valor no está cuantificado en términos de dinero sino que está cuantificado en términos de impulso de felicidad. Muchísimas gracias por escucharme y espero que se queden alrededor de la economía y esa generación de valor. Margarita muchas gracias por hacer un recorrido por las economías sus ejes de valor las políticas actuales que las consolidan y los nuevos perfiles de consumidor. Para valorar cualitativamente y conectar preguntas planteamientos y respuestas que comportan una postura le damos la bienvenida a Juan Diego Becerra CEO de Radar Gracias por ver el video. ¿Ahora sí? Sí. Entonces les decía que venir a hablar después de Margarita es muy complejo porque ya planteé un montón de cosas que sin lugar a dudas son cada vez más importantes en el mundo en el que estamos. Así que yo quisiese a partir de ello plantear dos reflexiones importantes. la primera nosotros estamos en el sector moda y nos sentimos absolutamente orgullosos de esa vaina. No sabemos qué es pues una chimba y el problema es muchas veces nos quedamos mirando solo el ombligo de lo que tenemos. ¿A qué me refiero? ¿Cuántos de ustedes han leído cuáles son las políticas públicas que ha planteado el gobierno nacional con respecto a la industria naranja? A la economía naranja. ¿Qué es la que habla este gobierno porque es lo que más repite? ¿Alguno la ha leído alguna vez? ¿Alguno había pensado que casi todos los que estamos en el sector moda podríamos ser beneficiarios de beneficios por parte del gobierno por ser parte de este sector? Porque nosotros hacemos parte de la economía naranja según el gobierno al margen de la diferenciación que está planteando Margarita. Entonces, ¿cuál es la reflexión detrás? Hombre, nos toca salir del estudio de diseño y de la oficina de mercadeo y empezar a leer también de política. Las políticas públicas terminan afectándonos un montón. Hace dos meses se cerraron las, eso se llamaba como inscripciones por parte del gobierno para que empresas de nuestro sector pudiesen solicitar exención de impuestos en el marco de los beneficios de la economía naranja. Entonces, creo que es muy importante como lo planteaba Margarita, que nos pongamos a ver en dónde estamos y cómo todas esas políticas públicas nos afectan en todas las cosas que hacemos. Y dos, creo que en línea con lo que nosotros siempre hemos dicho y hace un rato planteaba Camilo también, hombre, tenemos que conocer al consumidor. nosotros seguimos encerrados en la idea de yo soy diseñador y diseño bonito y entonces la gente me compra y eso cada vez es más difícil en un mundo donde la oferta es cada vez más grande. Si ustedes hoy pueden comprar en sus teléfonos cualquier tipo de producto de textiles para que les llegue en su casa en 19 días en Aliexpress y pagan dos dólares cada vez es más complejo generar esa diferenciación para que realmente podamos nosotros estar en la cabeza del consumidor. Creo que el tema termina siendo para nosotros, para nuestra industria ajustarnos un poco más para sentarnos a ver qué es lo que pasa en el mercado, qué es lo que pasa en la cabeza de los consumidores y cómo lo que está pasando allí es lo que termina afectándonos y generándonos beneficios o problemas. El mercado es cada vez más complejo necesitamos cada vez apalancarnos de mejor manera en las instituciones que existen y el problema es que nosotros no los miramos ni al mercado ni a las instituciones. Entonces creo que tenemos que sentarnos mirar realmente qué de las políticas públicas hoy nos afectan y en el mediano plazo qué nos va a afectar porque en este momento ustedes han pensado qué pasa en el momento donde en este país definitivamente se cancelen o se prohíba el uso de plásticos de un único uso de un día para otro. ¿Qué va a pasar con los ganchos de ropa que venden las marcas en donde venden las piecitas? Es un problema que tenemos que empezar a pensar porque en el mediano plazo las políticas públicas pueden generarnos grandes retos a las compañías y además los consumidores cada vez nos castigan más y si no estamos acordes con lo que ellos están esperando se vuelve más complicado. Insisto, creo que este contenido que nos presenta Margarita hoy abre un montón de luces sobre lo que debemos empezar a pensar ya no en el mediano plazo sino en el corto porque esa es una realidad económica que tenemos en la puerta de nuestras oficinas. gracias.